Aquí estamos transmitiendo en el puente de Wilson Bridge. Del otro lado estamos en Virginia. Estamos en una área de roof. Para que puedan observar como es Estados Unidos. Al fondo, al lado de la derecha, se mira que tráfico hay. Se miran como van pasando los carros. Estamos en una área de roof. Ahí pueden observar. Como se mira el paisaje. Miren como esta ese lago. Bueno, un pedacito de lago. Estamos trabajando en un área de roof. Como pueden observar estamos poniendo madera. Esta es la madera que estamos poniendo. Tenemos que levantar el tipio. Estamos en un área de roof. Como pueden observar. Miren. Miren. Miren.